Voy a reír, voy a bailar. El Festival de las Naciones llega a Sevilla para celebrar 20 años en la ciudad... ...y te invita a vivir y a bailar en su fiesta de aniversario. Disfruta cada día de la gastronomía, la cultura, las emociones... ...y las tradiciones de los cinco continentes... ...y de la más completa programación musical de su historia. Festival de las Naciones hasta el 3 de noviembre... ...en los Jardines del Prado de San Sebastián. Entrada gratuita.